Va a hablar entonces Rafael de la Rubia, de Mundo sin Guerras y sin Violencia, equipo de coordinación mundial, sobre la guerra económica, el nuevo escenario mundial. Gracias, Deme. Gracias a todos por participar en este encuentro. Bueno, yo voy a tocar muy por encima algunas ideas que nos sirvan luego para reflexionar. Y son ideas muy simples por un lado y muy complejas por otro. La primera es qué está pasando a nivel mundial. ¿Qué indicadores tomamos de lo que está pasando? Porque, claro, están pasando muchas cosas. ¿Cómo interpretamos eso que está ocurriendo? Porque dependiendo de cómo sean las interpretaciones, se escucha. Dependiendo de cómo sean esas interpretaciones, pues ahí se van a implementar soluciones y, en este caso, se van a resolver o no. Y luego también cómo nos colocamos nosotros, a nivel personal, respecto a este tema, en cuanto a nuestra situación como ciudadano normal y qué podríamos hacer o qué podemos ayudar a hacer dentro de esta situación. ¿Sobre qué está ocurriendo? Observamos dos grandes tendencias que están confluyendo en este momento. Hay una tendencia que viene de una gran crisis económica que se origina hace un par de años. Y cómo se manifiesta a nivel mundial, comienza con aquellos, todo el mundo conoce, la crisis de las hipotecas basura en Estados Unidos hace un par de años. Y cómo eso empieza a recorrer el mundo, a tener consecuencias de contagio a otras economías. Y empiezan a evidenciarse una situación en la cual van cayendo países, van cayendo gobiernos, van cayendo, pero así, en cascada. O sea, el primero que no fue muy publicitado, en el caso de, a nivel internacional, fue el de Islandia, donde allí incluso han llegado a procesar al presidente del gobierno y los banqueros tuvieron que huir en el país y fueron perseguidos y están buscados por la justicia. Todo eso se silenció porque se temía también el efecto contagio. Pero bueno, lo hemos visto en el caso de Grecia, en el caso, bueno, anteriormente, las crisis y los posibles rescates en Irlanda, Portugal, o Grecia, Italia. Ayer dimite Berlusconi. Aquí España le ha tenido un alto coste al gobierno. Y el tema es que esto va a seguir. O sea, todos observamos que las soluciones, bien que da el FMI, bien las que da el Banco Mundial, la Unión Europea, incluso el gobierno de Estados Unidos, son soluciones como de hoy para mañana y pareciera que ya se han resuelto y mañana otra vez nueva crisis. Y se resuelve, se implementa otro mecanismo, otro rescate, y nuevamente estamos como si hubiera una especie de insaciabilidad de toda esta dinámica. Bueno, sería algo así como si se hubiera mostrado ya la verdadera cara del sistema que, un poco como en la mitología, Cronos devora a sus hijos. O sea, va absorbiendo, destruyendo y autoenguruyendo todo lo que ellos mismos han creado. Esta es una tendencia general. Y luego observamos otra tendencia, que son los movimientos y las movilizaciones que empiezan a surgir hace aproximadamente 10 meses, en aquellas manifestaciones que comienzan en Túnez y luego siguen en Egipto, que van igualmente, por otros motivos, haciendo caer gobiernos, donde la gente empieza a expresarse, empieza a demandar reivindicaciones de todo tipo, no solo económicas, y todo eso empieza a contagiar. Es una historia que aquí nos ha llegado muy de cerca, porque ha tocado también Madrid. De Madrid saltan esos movimientos y saltan también a Grecia, contagian a Europa, y finalmente acaban trasladándose también a otros continentes. Y realmente se vive una efervescencia, una evolución de activismo y como si se hubiera abierto, he escuchado mucho tipo de comentarios, como que se ha abierto el futuro, se ha abierto la esperanza, se ven posibilidades, por fin, en toda esta dinámica, que el 15 de octubre es cuando tiene ya un hito que tiene trascendencia internacional. Todos sabéis que ese día, pues en más de 87 países hubo actividades, más de mil ciudades, en algunos lugares comenzaron, pero bueno, se nota que algo está pasando, y algo todos los analistas no recuerdan en la historia un fenómeno parecido. Los institucionales hablan de que esto es un problema de desajuste contable, o sea que en realidad lo que ha ocurrido, que también ha ocurrido, pero lo que ha ocurrido es que no se puede gastar más de lo que se ingresa, y en realidad se está acumulando una serie de deudas por no haber previsto, y bueno, han ido tirando todos la pelota para adelante, y ha llegado un momento en que esa pelota, pues, no pueden sostenerla. Lo que quiero decir respecto a eso es que esta gente como que interpreta que la dinámica a nivel mundial es una especie de comercio, una frutería donde entra tanto dinero, se gasta tanto, y si el descuadre no va bien, pues entonces hay que recortar gastos. Pensamos que no es así, y además el problema que se da es que no se explica cómo han sido esos gastos. Juan, Juan, José. José nos comentaba hace una intervención anterior cómo se van maquillando esos tipos de presupuestos, esas deudas, esas inversiones, y yo quiero aportar otros datos también, concretamente con el caso de Grecia. En Grecia, en el último tramo, se está hablando de que hay 8.000 millones que son el segundo rescate y que están que si se los dan, que si no se los dan. Lo que no dicen es que en los últimos meses a Grecia, los franceses, Francia, no los franceses, Francia, el gobierno francés, tenemos algunos franceses aquí, le han vendido armamento, estamos hablando de 6 fragatas, estamos hablando de helicópteros, por valor de 3.000 millones. Y Alemania también les ha vendido 6 submarinos por valor de 1.000 millones. O sea, con la deuda de esos dos países solo, en realidad estos 8.000 millones están sirviendo para financiar la mitad de la deuda del armamento que han comprado a Francia y Alemania, Grecia, en los últimos años. Todo el mundo sabe que Grecia es el segundo país que han comprado más armamento en los últimos años. Grecia es un país de apenas 12 millones y que se supone que no tiene grandes conflictos, claro, sí, tiene grandes conflictos con intereses de la OTAN con el tema de Turquía. Pero bueno, a lo que me refiero es que hay un doble rasero, solo hay una doble lectura para cuando se habla de dónde recortar y dónde no hay problema en invertir y dónde sí hay problema en que se rescaten deudas o se rescaten situaciones. Por otro lado, hay la experiencia, la evidencia, de que todos los países general de Latinoamérica que se salieron de los dictámenes del FMI, internacional y de ahorro como mundial, estamos hablando de países que están aprendiendo una dinámica de crecimiento, Brasil, Argentina, Ecuador, y el mismo China, todos ellos se salieron de los dictámenes del FMI y iniciaron una política en la cual es el gobierno el que dictamina la dinámica económica y no los mercados los que dictaminan el funcionamiento económico dentro del gobierno. Reflexionemos un poquito sobre esta situación. Para algunas cosas sí hay recursos, para otras no hay recursos. Hace poco han rescatado a los bancos y eso fue una decisión que tomaron en pocos días, un poco parecido a lo que ha ocurrido ahora con los gobiernos o lo que nos hicieron con el tema de la constitución, o lo que han hecho ahora con Berlusconi. O sea, implementan mecanismos muy rápidamente. Cuando se hizo el primer rescate de bancos a nivel mundial, se invirtió economía que sería suficiente para eliminar el hambre en el mundo durante 400, en los 400 próximos años. A nivel de Naciones Unidas se está demandando año a año unas inversiones que son en torno a los 67.000 millones de dólares y que con eso se paliaría el hambre en el mundo, cerca de mil millones de personas y está aumentando año a año datos de Naciones Unidas. Para eso nunca hay dinero. Sin embargo, hay billones de dólares de un día para otro para rescatar a los bancos. Creemos que se está mostrando un modelo. Se está mostrando un modelo y este modelo no estamos frente a una crisis económica tipo el crash del 29. No, no estamos frente a una crisis cíclica que dicen que bueno, ahora estamos en la zona baja y que luego dentro de unos años subirá. Bueno, son distintos análisis. Nosotros pensamos que estamos frente a una crisis sistémica de gran profundidad. Podríamos llegar a afirmar que estamos ante una crisis de civilización. Hay un modelo que no toca solo lo económico. Se suponía que los poderes económicos defendían o publicitaban o apoyaban las democracias. En estos últimos días estamos viendo que eso de consultar a la población para ver qué opina no gusta. Es decir, estamos viendo la cara real de esta dictadura de los mercados y lo que nos tememos es que esto va a peor. O sea, no es que estamos al final del túnel y ya lo están hay varios lugares donde se está viendo. No, no. Estamos en un pozo y que cada vez el fondo está más hondo y que no se sabe cómo se va a salir. Y aquí y para terminar para no irme demasiado se plantea el tema de qué hacemos nosotros qué hacemos a nivel personal porque eso nos toca y nos toca como personas porque claro, yo me configuro una imagen del mundo y una imagen de la sociedad y entonces yo pienso que yo me voy a jubilar y voy a tener mi pensión y voy a tener y que o que yo iba a tener mi trabajo pero de repente no va a haber trabajo tampoco se sabe si va a haber jubilación si desaparecerá todo esto las relaciones entre las personas empiezan a fracturar también porque hay mayor tensión mayor inestabilidad invito a reflexionar sobre que cuánto tiempo vamos a seguir esperando a que nos resuelvan los problemas porque me da y hay algunos analistas que lo van dejando cada vez más claro que como la gente de la calle como nosotros como la población no empiece a tomar medidas y empiecen a resolverse por sí mismo y a crear efectos de demostración como eso no lo hagan y estén esperando que un partido un gobierno se resuelvan los problemas esa solución nunca va a llegar pero evidentemente cuando hay una crisis ya en la crisis se está gestando el futuro se están gestando nuevas soluciones a mí me parece que estos movimientos emergentes que están regándose por el planeta en su interior llevan el germen de las nuevas propuestas y nos parece que desde ahí van a surgir nuevas posibilidades nuevas iniciativas mucha imaginación que la hay y mucha acción y efectos de demostración que son los que van a ir siendo un poco la hoja de ruta o la trazadora de los nuevos tiempos nos parece que estamos en un momento en el que una generación quizá sea por primera vez a nivel planetario una generación despierta como nunca lo ha hecho la historia nunca se ha dado el hecho de que una generación se ponga en pie quizá estemos asistiendo a ese momento y es un momento muy esperanzador y otra de las características y con esto termino que me parece que tiene los nuevos tiempos es que esa acción que se desarrolle en el campo social en el campo político en el campo de asociacionismo esas acciones tienen el signo y van en la dirección de acciones pacíficas y con la metodología de la no violencia es decir abandonando que bueno hicieron su aporte en la historia pero abandonando la confrontación que sabemos que en esa dinámica están muy preparados los poderes pero la OTAN ni las grandes estructuras de represión no están preparados para la lucha no violenta de los pueblos y me parece que esa es la línea en la que se van a desarrollar y va a tener futuro las próximas acciones en los próximos años gracias aplausos aplausos